Continuamos con todo el video, realmente tiene que pasar por aquí, Vivo y Digo, que se enfrentará en una batalla por los santos, contra Vivo y Blasdick. ¡Al sexto! ¡Mando que se obre! ¡Digo, Digo, Digo! ¡Digo, Digo, Digo! ¡Digo, Digo, Digo, Digo! ¡Digo, Digo, Digo, Digo! ¡Digo, Digo, Digo! ¡Gracias! 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 ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vivo y Plastic clasifica!